de la Hiena Gómez, sí, debutó y con la 10 en la espalda, el gran jugador de... que se lo llevó Pedro Troleo, Ginocio de la Clima de La Plata, que acá hace el primer gol de Musiz, un golazo de cabeza, Guanini pone el 2 a 0 para el equipo de la Hiena Gómez, ahí está el cabezazo, y se viene, ahí le pegaron a la Hiena, le metieron de atrás, me parece que en el fútbol argentino y sustituido después de los 57 minutos, buen, digamos, buen jugador este, y entró bien, y acá el gol de Racing, donde queda 2 a 1,